¿Y qué ha quedado de toda aquella escuela, José María? Nada. Pero es que ahora, durante... ¿Y qué te parecen las nuevas tecnologías aplicadas al periodismo? Durante muchísimos años nosotros hemos luchado porque una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuertes posibles. Y ahora... es todo lo contrario. No permitas que la realidad te estropee una noticia. Tú ahora coges a cinco pseudo periodistas en el mundo del corazón, en el mundo del deporte les pagas dos mil euros y están cinco horas. Ojo, ¿qué más da que sean verdad o que sean mentira? Pero es que además esto ha empezado en el corazón. Después ha pasado el deporte y ahora es la política. Hay un programa en la sexta el sábado por la noche que es el ejemplo de lo que no es periodismo ni político. Pero es hasta incluso... Hay dos periodistas del mismo signo que se pelearan entre ellos para hacer más... Es que es... Hoy no hay periodismo. Entonces dice es que el periódico de papel se acaba. No se acaba. Es que el periódico de papel no te está ofreciendo absolutamente nada. Y luego no te puedes poner de espaldas a la realidad. Hoy vives de la nueva tecnología. Hoy vives del tema automático instantáneo. Pero hay que buscar alguna credibilidad. Hay que buscar alguna responsabilidad. Hoy sale un Twitter y te dice un tío hijo de puta y se queda tan tranquilo. ¿Tienes Twitter? Sí.